Hola que tal, aquí DJ La Roca trayéndoles una pequeña demostración de un tema que ya habíamos tocado anteriormente en algún otro vídeo que es la función Kill Up, que es una herramienta que traen casi todos los equipos modernos para hacer mezclas ya sea en software o en hardware, ya sea controlador, sea un mp3 player, midi player o CD player, casi todos ellos los modernos traen esta herramienta el Kill Up, entonces vamos a hacer aquí una pequeña práctica rapidito para que aquellos que no saben para qué sirve esta función aprendan lo beneficioso que puede ser ella a la hora de hacer una mezcla ok entonces le pongo pausa y quiero que vean aquí el equipo qué es lo que está pasando para que comprendan en vivo o en la práctica para qué se utiliza y cómo se como y para qué se utiliza y cómo se utiliza esta función ok entonces pausa y volvemos ok regresamos entonces vamos a trabajar ahora que tengo los cuatro de reales porque antes trabajaba con dos de virtuales y dos de sample que utilizando el tractor y controlándolo con mi control relobe ahora que tengo los ahora que se compraron los dos los nuevos side tronics que que son cd players midi players y y puedo usar pendrives entonces puedo trabajar totalmente ajeno a lo que es el software pero también puedo combinar mi setup anterior trabajando con dos de con dos de en tractor y dos de reales totalmente ajenos a lo que es la computadora o sea trabajando con música en el pendrive entonces lo que estamos haciendo aquí tenemos mirar a y ven en el canal del centro y mi mister c y de los canales de los costados en mi c en mi ed en mi ed ed b yo tengo una canción de rejana que se llama we found love y a esa canción le queremos meter una canción de adele que se llama set fire to the rain como que préndele fuego a la lluvia algo así ok entonces lo que quiero que noten acá es cómo suena la canción sin el kilo y con el kilo activado lo que está pasando con esta canción es que la canción de rihana tiene un bpn de 140 entonces estamos batamos imaginándonos que estamos mezclando un set continuo y esta canción de rihana está en el más o menos en la posición número 3 en tu playlist y quieres meterle la canción número 4 que sería la canción de adele pero llevas una un bpn continuo de 140 una velocidad entonces no puedes bajar tan bruscamente el bpn porque entonces las canciones no te van a cuadrar que vamos a hacer vamos a utilizar la herramienta kill up para hacer esto entonces escuchen como como escuchen el tono del cantante a esta velocidad el bpn la ok notaron que la canción va rápido y por supuesto al aumentar tanto el bpn el cantante también va a escucharse un poco estilo ardillita no entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a escuchar nuevamente con el kilo aplicado para que ustedes noten la diferencia acá vamos a arrancarla sin el kilo para que ustedes vean y después le aplicamos el kilo vieron como el tono de la voz del cantante se mantiene aunque la canción vaya tan rápida ok entonces vamos a hacer la mezcla para que ustedes vean cómo queda con el kilo aplicado por supuesto ok entonces aquí tenemos la canción de rihanna le vamos a dar play ok ok ¡Gracias! 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 Ok, entonces esa fue la mezcla con el Kilo aplicado. Vieron que el cantante sigue manteniendo su tono de voz, aunque la canción va a 140 BPM. Se lo quitamos. Se lo ponemos. ¿Saben qué? Vamos a hacer la mezcla nuevamente con el Kilo aplicado. Yo creo que no hay necesidad de que ustedes vean la mezcla sin el Kilo porque ya están escuchando a la cantante lo mal que se escucha sin el Kilo aplicado. Porque canta demasiado rápido. Entonces nos devolvemos ahí. ¡Gracias! 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 Ok, la mezcla entró y entró muy bien. La cantante se escucha correctamente. Lo que podemos hacer desde este punto en adelante es disminuirle un poco el VPN a la canción para que no tener la necesidad de usar por tanto tiempo prolongado el Kilo. ¿Ok? Entonces poquito a poco le bajamos un poco el VPN. ¡Gracias! 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 ¿Vieron cómo llevamos la canción de 140 VPN a 130 VPN con el Kilo activado? Y realmente no se notó mucho la diferencia. Vamos a ver qué pasa si quitamos el Kilo a esta velocidad, ¿no? ¿Vale? ¡Gracias! 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 Ok. Ahí ya no hay una diferencia tan grande en el cambio del tono de voz porque ya habíamos bajado la canción de 140 VPN a 130. Entonces esto es una pequeña práctica para que a la hora de que ustedes estén haciendo un set y por cierta razón llega un momento en donde ya las canciones van muy rápido simplemente aprietan su su función Kill Up, activan su función Kill Up, hacen su mezcla con el tono de voz correcto de la cantante y con después que la mezcla esté hecha van bajando el VPN nuevamente en el deck activo lo llevan al VPN que ustedes quieran generalmente el house el tecno el electro house está entre 128 130 vpn entonces volvemos a llevarlo a esa velocidad para seguir con el resto de nuestro sex ok entonces señores dj la roca haciendo la tarea junto con ustedes con esta pequeña demostración espero que le sea útil y bueno aquí estamos a la orden y seguiremos practicando y cada uno de los detalles que yo vea conveniente explicárselos en vídeo para que ustedes lo aprendan lo seguiré haciendo entonces este fue dj la roca trayéndoles un pequeño una pequeña demostración de la función kill up y entonces nos vemos en la próxima